por la ex primera dama, Ana García de Hernández. La verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Digo nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Unamos nuestras voces, que amemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz en luna que necesitamos todos los seres humanos. Un abrazo para todos y los dejo con esta frase. Y conocerán la verdad y la verdad gozarán.